Si entendiste lo que quise decir, lo del más capito, lo del más capito, ah, maldito ángelo, uno que confíe en ustedes, no puede ser, no puede ser, eres el más capito. Maldito ángelo desgraciado, ah, no más, wey, vas a ver, pinche ángelo, uno, uno abriendo su corazón, wey. Uno que abre su corazón, wey, con todos ustedes, wey, uno que, uno que está hablando bien, si entendiste lo que quise decir.